Luego de 13 días de libros, lectura y eventos, llegó a su fin la 32ª versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá el pasado 6 de mayo, que conmemoró el Bicentenario y trajo para los escritores casanareños muchas satisfacciones, detrás del boom de la celebración de los 200 años de libertad, que atrajo a cientos de lectores interesados en la historia y la cultura que ostenta el departamento. La Administración Departamental, en su labor de abrir posibilidades para dar a conocer la identidad, cultura, historia y tradiciones de los casanareños en espacios de competitividad, conocimiento y gran afluencia de público y en apoyo al trabajo del sector cultural y artístico, entregó las cifras que deja este importante evento para los escritores, siendo así 23 escritores casanareños, 50 obras literarias, 362 libros, 43 libros adquiridos por la Biblioteca Luis Ángel Arango y Banco de la República, el escritor más vendido Héctor Publio Pérez, la escritora más vendida Ferlay Olmos, el libro más vendido Ojarasquín del Monte Literatura Infantil, total de libros vendidos 178. Además, durante la feria se llevaron a cabo los foros del libro, el Encuentro Internacional de Bibliotecarios en el que Casanare participó y el Ministerio de Cultura ratificó la llegada de tres bibliotecas itinerantes para el departamento, dando cumplimiento a lo prometido por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en el taller Construyendo País, cumplido en Yopal.